Música Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos Qué lindo, qué bueno estar aquí nuevamente Compartiendo la noche de Rock a Fondo TV Gracias a todos por estar ahí del otro lado En Canal Número 2 Bienvenidos, la verdad que es un placer estar nuevamente aquí Compartiendo una velada extraordinaria Una noche bárbara, otro viernes Que se las trae Hoy nuevamente, amigos de Federación La Ciudad Termal, la Ciudad Jardín Hablábamos de todo hoy, hace un ratito La verdad que está copado Tener amigos de Federación Porque el palo del rock en Federación No murió nunca y sigue más vigente aún Así que le voy a dar la bienvenida A la gente, a esta gran banda A los amigos de Federación Gabriel Orel más Power Trio Bienvenidos chicos ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Gracias por venir muchachos Gracias a vos Diego y a toda la producción acá Bueno, la verdad que es un placer estar aquí nuevamente Siempre la producción trata de ubicarme Y ubicar a todos desde un lugar mejor Para que estemos más cómodos Ya sentado se me complica La altura está bárbara Martín Manción y en bajo Bienvenido querido ¿Cómo ande usted? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Gracias a la producción Gracias Gabriel Orellana Líder, guitarra y voz ¿Cómo ande genio? Acá estamos Están haciendo también nuestras canciones Y agradeciendo esta oportunidad de la invitación Para mostrar nuestra canción Buenísimo Juan y Blandi en guitarra y coros ¿Cómo ande genio? ¿Todo bien? Bueno, bien, loco Todo tranqui Y bueno, y a Juan Picasco Un amigo Gracias Diego Baterista aquí de la gente Gabriel Orell Y Power Trio Más Power Trio Batero de Howen También banda Que muy pronto va a estar aquí En la ciudad de Chajarí Bueno, todos tranqui Gracias por venir Gracias por estar acá en la noche Por compartir esta pasión de la música El rock que nos compete Cuéntenme un poquito Cómo llegaron Cómo estuvo el viaje Cómo venían teniendo esta idea Salió así medio repentino Se fueron cambiando las fechas Y acá están Lo bueno que salió Y estábamos ansiosos también Había mucha ansiedad de estar acá Así que nos jugaba Ahora, ¿por qué la ansiedad? Yo digo Hoy estuve hablando con gente de Corrientes Con gente de Federal Otras bandas Bandas nuevas Que se quieren sumar a esta movida La verdad que está bueno Porque agranda la parte cultural No solamente de Chajarí Sino de la región La parte del under Ahora, ¿por qué la ansiedad esa? ¿Qué quiere el artista Más allá de mostrarse? ¿Qué es lo que siente A la hora de verse en la televisión? Después, no sé Ver el programa grabado De decir lo que siente ¿Qué despierta? A mí me gusta Claro, aparte de la cuestión de difusión Que es importantísima También lugares que tengan una buena onda Claro Todos los lugares Ya sean encuentros de banda Ya sea donde haya gente Que le interese lo mismo que uno Que en este caso es la música Y el espectáculo y todo Y creo que nos arrimamos a esos lugares Y este nos pareció un buen lugar para eso Bueno, perfecto ¿Hace cuánto que están más o menos unidos ya? Porque sé que sos solista también, Gaby Claro Empecé con el proyecto solo prácticamente Incluso prácticamente alquilando unos músicos ahí Una gente que es muy amiga mía Y que grabamos el primer disco Y bueno, y después Llegó a esta formación a través del tiempo Primero se sumó Juanpi Y éramos solamente Power Trio Gabriel Power Trio Un año más tarde tal vez llegó Martín Y unos meses más tarde que él Apareció el chico Juan Milani Y completó Y hace más o menos año y medio Que estamos con esta formación Año, año y medio Y estamos bastante cómodos así Así que calculo que vamos a seguir así Una de las cosas que hablábamos hoy Fuera del aire El tema de que en Federación No digo que acá no exista Pero la parte de la hermandad A la hora de combinar músicos, instrumentos Ayudarse mutuamente Eso predomina mucho en Federación Digo, porque vienen de otras bandas Estás en Hoewen Sé que tenés como dos, tres bandas también, amigo Nos prestamos los músicos Se prestan los músicos Están venidos por una misma pasión Por una misma fin común, digamos Hoy por otro contexto También hablábamos de esto Incluso bandas que son de estilo Muy diferentes Y ahora, gracias a Dios Hay una linda Podría decirlo Hermandad de músicos Una unión de músicos Que me parece muy importante Que tal vez a lo mejor Hace diez años no era así Como que había más rivalidad Claro, el metalero El rolinga por otro lado Pero ahora como que yo no me Me parece que se superó eso Y mejor para todos Porque no importa Que a vos te guste una cosa Que a él le guste otra Es como que estamos todos Tratando de hacer lo que nos copa a todos Y pasarla bien Después de todo Esa es la idea Creo que la gente lo entendió Y en este momento Hay una linda hermandad De músicos Y artistas en general En Federación Buenísimo Esa es la idea justamente El compartir El llevarse bien Qué mejor en una banda Sonar juntos Decir bueno Llevamos a cabo este proyecto Y lo llevamos De una manera espectacular Y bueno Mostrarlo hoy También la verdad que Para mí Es un honor Tener siempre bandas nuevas Que lleguen a mostrar Su arte Es lo mejor La música que es algo Es lo más grande que hay Así que está buenísimo Entonces año y medio ¿Tienen disco? ¿Tienen pensado hacer algo? ¿Ya tienen algún EP? ¿Algo? ¿Demo? Está el primer disco del 2015 Que se llama Contra Attack Que está en todas las plataformas En YouTube En Spotify En todos lados Sí Y después Hemos sacado singles Ajá Como se empezó a perder un poco La tendencia de sacar todo el disco Claro Sí, es verdad Es como que ahora se saca por tema Sí, sí, sí Además las plataformas digitales Ahora ayudan un montón A echar ahí Claro, entonces Vamos sacando una canción Después Dos, tres meses Sacamos otra Y tenemos Alrededor de cuatro Cuatro Así sacadas En distintos momentos Y que en algún momento Las vamos a juntar Y vamos a decir Bueno, estas que estaban sueltas Las vamos a amontonar en un disco Buenísimo Me parece bárbaro Contame, Juanpi Cómo fue el haberte metido En este proyecto Sabiendo también Que venís mucho del palo del metal Ah, hay una historia Esa va a ser bastante amplia Pero más o menos Un resumen de lo que Claro, lo cuento yo Porque capaz Gaby Se aburrió de contarla No, no Claro, yo quiero que todos participen Y ahora lo que es Porque Gaby termina de grabar El disco de él Con un bajista obvio Y un baterista Sí Eran trío Y bueno Somos cuñados además Ah, ya hay familia Ah, ya hay familia Y me tiró un palito Y me dijo Che, me quedé Claro, ya te Me falta baterista Aprovechó la volada Claro Me dijo Me falta baterista Y me falta bajista Sí Y bueno Yo estaba con transgresor En esa época Ahí me acordé Bien Saludos grandes a los pibes De transgresión Claro, más vale Saludos a los pibes Y este Bueno, yo estoy con transgresor Pero puedo hacer un tiempito Si te gusta esto Claro Y bueno, le metemos Encima se hallamos en casa Además Tiene una sala y aparte Un búnker le digo yo El búnker Es de madera Sí, tenemos todo Es de madera como la vieja época Prematura Y bueno, empezamos Con Gaby Yo en la batería No, yo no estaba bien Un saludo para Poroto Nuestro primer bajista Yo caí después Poroto Como Marcelo creo antes Haciendo algunas cosas Fue efímero Marcelo No sé, fue un relámpago No me acuerdo Y bueno, hicimos creo ¿Cuántas veces tocamos con Poroto? Dos o tres veces nomás Sí Lo que es salir a tocar Fue casi un año Ajá Hasta que no pudo continuar Y bueno, incluso teníamos Una fecha en Concordia Ajá Y bueno Medio que salimos A las apuradas Buscando bajista Me tiraron las papas calientes Y le dijimos Agarrá Hacete cargo Hacete cargo Y así surgió, digamos Y así Lo que yo le dije Encima yo le dije Yo te puedo dar una mano Y me das a mano Todavía seguimos Claro Yo creo que la pasión Es lo que mueve El amor mismo a la música Está bueno Para mí ya te marca Un estilo de vida Claro No ni hablar Porque a todo el que le preguntaba Que hacen música Dicen yo no viaja nunca Ojalá no Y sí, es verdad Bueno, hoy hablamos también Fuera del aire nuevamente Con respecto a los grandes músicos Que están volviendo a la Argentina En el caso de Slayer Bueno, un montón de bandas Metallica para el 2020 Metallica, Maiden Maiden Es increíble Mega se suspendió Pero bueno Más allá del dinero Que pueda llegar a recaudar Que también va por ese lado Pero está bueno Está bueno que se mantenga vigente Esta movida, ¿no? Por ahí para las nuevas generaciones También que vienen llegando Sí, eso Es los pibes Allá hay una buena Una nueva Buena y nueva camada Qué lindo Mendejo Sí, que la rompen Bueno, acá lo tengo La alarma fuerte Te cae una trompada Porque ya le sale Meta al extremo Pará Aguantá Aguantá Yo te voy a caer Y ya está volando Pará Lo tengo al amigo Ever También un gran amigo Acá que escucha Rocafondo Y espero que el día de mañana Siga el camino de la música Creo que va a ser un gran músico Lo veo No sé Es lo que presiento La tengo a Juanita Del otro lado también Que le quiero mandar un gran abrazo Un gran saludo a toda la familia Y la gente de Fiambrería Lo de Julio Que hoy nos auspicia Que la picada ya va a llegar En minutos nada más De la producción Que se está encargando ahí No, dice el amigo Gustavito Gracias a todos los que vinieron A amigo Horacio A amigo Colo también A los imitadores Que tengo en los estudios también Le mando un saludo grande A Pablito Y a Joa Los imitadores de Primera Que la rompen Los quiero mucho De verdad Son unos grosos No aplausos No, no voy a pedir más aplausos No voy a pedir aplausos A la noche Lo vamos a hacer nosotros No hay aplausos Vamos a ver nosotros No voy yo Nada Tengo que agradecer también A la gente de autoservicio Acuario Al amigo Cacho De allá del barrio Y en vivienda En Jaime Taveni Entre Roca Mora y Cepeda Roca Mora, perdón Y Cepeda Lo mejor en comestibles Varios, bebidas Lácteos Artículos de limpieza Fiambres Bueno, hoy con unos grandes vinos Valentín Lacrado Vamos a beber hoy Así que prepárense No me voy más No hay que un chacarero Quédense tranquilos Y agradecemos también A la gente de Norte Servicio Mecánico A los amigos de Casa Graf A quién más Lo tengo Al amigo Emanuel La gente más seguro también Que nos auspicia Al igual que José Pujol Lo mejor en albañilería Pintura Un genio total Gracias a José Pujol también Y bueno A cada uno de los auspiciantes Que se van sumando A todos los amigos A la gente del viejo metal Que, mirá Esta moto, loco Yo la quiero llevármela Yo la quiero para casa La estaba relojeando ¿Viste lo que es esto? Es un loco Es impresionante Una chilera Increíble De la gente del viejo metal Que la vez pasada Me metieron un asado Ya venía yo Me complicaba con los horarios Mucha caravana Mucha caravana Y bueno, se me complicó Entonces No era la hinchada de River No, no era la hinchada de River Le mando un saludo Entonces a cada uno De los auspiciantes Que están en la noche Que apuestan A esta movida cultural ¿No? A que estemos acá presentes A que traigamos bandas Que lo hacen posible Que lo hacen posible Que lo hacen posible Claro que sí A la bandera Del amigo Felipe Borrón También que siempre Se la estamos ahí Tocando, mangueándola Así que gracias Felipe Querido Voces de mi gente Un abrazo grande A cada uno de los amigos Que hacen parte De este gran equipo De Itel A todos los programas De televisión También que sigan A cada uno de los programas Que se yo Otro día Entrevistas Los amigos de Pasión Deportiva Voces de mi gente A Lola Que tiene un gran programa También ahí En radio Televisión Se viene con todo Itel TV Cosas nuevas Novedosas Se viene generando Algo constante Esto no para Es impresionante Cuéntenme un poquito Cómo es el tema Qué estilo hacen Básicamente ¿Por dónde viene La movida Maestro aquí Violero ¿Sabes cómo le tíanan A la lengua Si me imagino Ahora ¿Quién es aquí Compone? ¿Quién es aquí? Usted Gabriel Todo Letra, música Yo traigo Las maquetas Bastante armadas Más que nada Porque Cuando consigo La canción Yo toco Algo de batería Algo de bajo No toco También como él Ni también como él Ni también como ninguno Pero sí me alcanza Para hacer La maqueta Y traer la idea básica Y después Que ya la tengo Más o menos armada Y que puedo Explicárselas a ellos Digo bueno Acá está Hágan lo que quieran Ahora Ustedes tres Como músicos No sé quién me va a responder Puede ser los tres ¿Qué sienten Al decir bueno Ya tengo esto armado Y yo solamente tengo que Más allá de poner la impronta De cada uno Que seguramente Le debes permitir también Sí en realidad Es más como que Él trae el tema Y por ahí te trae dos guitarras Pero empieza a mutar todo Una vez que vos le empezás A poner lo tuyo Y es como que Empieza a mutar Y termina siendo otra cosa Totalmente distinta De repente No es tanto Lo que había pensado O sea dejás también El libre albedrío A la hora de decir Bueno Sí porque creo que Es una O sea más allá De la base misma Algo que se contesta Porque ellos también Como que me dan Esa libertad Tienen esa confianza De que yo les voy a traer Una canción Que les pueda llegar A ser interesante Y de ahí Sí Una vez que enganchan Las partes Que cada uno Se queda firme con eso Sí Se pone a A volar para el lado Que le parece Y también Nos preguntamos mucho ¿Qué te parece esto? ¿Está bien? ¿La cambiamos? Vamos haciendo los arreglos También una vez que está Armado Esto no me gusta Lo cambiamos Claro Si por ahí nos gusta algo Se lo va cambiando La idea tampoco Claro Desarmarla toda no Claro Sigue el hilo No saliese tanto la idea De él Por eso claro Juegan un poco Con eso también Aparte No cumplirá rajatabla A mí me parece Que la canción Se enriquece de esa manera Uno puede traer una canción Que tenga lindos arreglos Pero como que Al ser cuatro cabezas Pensando Gana la creatividad En la canción Obviamente Ahora pasa que Vos por ejemplo Amigo Traés algo también armado Y entre los tres Se dice bueno También volcás ahí O solamente vos Gaby Tenés esa responsabilidad Por así decirlo Te atribuís en esa parte Solamente vos O dejás también Que ellos Che mirá Tengo esto Gaby ¿Qué te parece? En un momento Estamos preparando Por ejemplo Una canción de Juani Que tiene varias Y bueno De ahí También ve cuál Se adapta De las que tiene Pero No hay ningún problema Con eso O sea Cada uno trae Y es libre De aportar Lo que pueda Y ahí vemos O sea Tampoco es Mi autorización Solamente Sino que No, no Si, si Se pone En común Digamos todos Me gusta que sea Ese concepto De una banda Ahora Charlie García decía Los grandes Aprenden de los grandes Toman cosas De artistas ya Por ahí Con renombre Yo he ido a clase De guitarra de Gaby Wow Por ejemplo Buenísimo Pero más allá de esto También suelen decir Bueno Escucho este nuevo disco Del flaco Sky Que se yo El corazón de Laberinto Que salió ahora hace poco Y mirá Esta parte A mí por ejemplo Lo tomo Me lo apropio Desconozco mucho En lo que es La parte Musicalización en sí Claro No, pero nunca estuve En una banda No sé cómo Debe ser armar un A mí Yo creo que Las cosas se van surgiendo De un colador De todas las cosas Que vuelve a echar O sea Escuchás un poco De Alma Fuerte Escuchás un poco De Guns N' Roses Que a mí me gusta mucho Sí Es eso A Estelio Que es algo Totalmente diferente De Foo Fighters De Foo Fighters De Metallica Algo de Metallica Por ejemplo No, digo Y bueno Y de toda esa Esa mezcla Termina saliendo Algo con Con las influencias Claro Pero que tampoco Es una copia De esto Una copia De aquello Sino que justamente Es algo Hasta sin querer Te sale Claro La magia De la misma cosa Claro Te vas tomando Un poquito De cada cosa Te cagás De odio Porque no tenés que Si no Yo no quise hacer eso Ya entendemos Te sale porque De la sangre Lo que escuchás Claro Sale fluidamente Es que te nutriste Por lo que te gusta Te he visto a vos En la época De Prematuro Que quiero recordar Hoy lo nombré De Prematuro Quiero recordar De esa gran banda Al señor Iván También que en paz descanse Nuevamente un gran amigo Salud al gringo Al gringo querido Que está ahí siempre Siempre presente Siempre presente Bueno Aquel amplificador ¿Cómo? Aquel amplificador El Fender El Fender que está allá Era de Iván Era de Iván Así que lo tenemos ahí Largando nuestro sonido También así Es como parte De la banda Qué lindo Qué bueno Que se pueda dar De esa manera Bueno La pedalera Te le ha regalado Tu mujer También En esa época Donde andábamos Por federación Está bueno también Es contar Cómo empezó Cada uno Vamos a tratar 6 de la mañana Yo literalmente Empecé De platillo Con una sierra Un tirador de techo De bombo Tenía un tarro De dulce leche Donde pedal Me lo fabricó Mi vecino Que era carrepintero En prematuro Tenías esa Claro Tarros de pintura Sí, yo lo vi Yo recuerdo eso Recuerdo la sala de ensayo De prematuro Que dicho sea de paso Tuvo el soporte De O'Connor Es el alto búnker El alto búnker Fue ese increíble ¿No? Altas épocas Era impresionante Es más Le cuento a la audiencia Hasta la pintura De la remera Yo tuve que sacrificar Una remera metálica Con eso le doy Para tener El lobo de prematuro Que era como un feto Algo así Era el embrión Ahí como en el seno materno La verdad que Fue una época Gloriosa Te marca Te marca Y yo creo que A valorar las cosas Más que nada Sí, sí, sí Y qué bueno que nos podamos Reencontrar y hablar Nuevamente de esto Que se pueda dar de esta manera Pero bueno Yo lo que más quiero Hoy es escucharlos Porque Hace un rato Mi señora me decía Che esto muchachos Cachos tocan estos pibes Y me decía ¿Cómo cachos? Sí Tampoco para tanto Tiró presión ahí Cuénteme un poquito Estuvieron probando sonidos Para lo que va a ser La fiesta de la amistad También acá Que se viene la mosca No probando sonidos Sino probando Para ver Participando Yo meto doblete El fin de semana que viene Yo meto doblete Porque con Jove Tocamos en el Rancho Vé El sábado Y el domingo con ellos Tremendo Así que va a estar ahí A mil Tremendo Si te gusta Ahora el artista quiere tocar El artista quiere mostrarse Todo el tiempo Hay que buscar fechas Para estar ahí Aunque haya una persona O los amigos más íntimos A veces una semana Por ahí sin ensayar Ya te mata Te carga Ah mirá El ensayo es un cable a tierra Muy grande Muy grande Un cable a tierra Qué bueno El problema que tenés Laborales, personales Lo descargás ahí Claro ahí descargás todo Sí, sí, sí No ni hablar Es como una terapia Los músicos que le preguntan Claro es una terapia Todos coinciden Buenísimo Bueno vamos a compartir entonces Todo su potencial En la noche Se van ubicando tranquilamente Yo voy a seguir nombrando A los auspiciantes Que no me quiero olvidar De ninguno de ellos A la gente de Zebra Peluquería Unisex El 9 de julio 2100 Entre Almirante Brown Y Brasil Gracias a Yara Que siempre está ahí Con el cortecito de pelo Impecable Yara Arreglándome La cabellera Y la barba también Porque soy bastante Desprolijo En todo sentido Pero bueno Yara Siempre con la mejor Así que El abrazo grande También para el pibe Que me se va a un mate Todo el día Hoy también ahí Estuvimos toda la tarde Hablando Disfrutando Y tenemos un gran mate De Zebra Peluquería Unisex Que el lunes Ya el lunes Con el colo En radio Vamos a sortear Junto a la remera De Maiden Zebra Peluquería Unisex Que nos regaló Este hermoso mate Amargo Para Que podamos Sortearlo En la noche Rocafondo En la 91.9 Amigos Y bueno Esta que está girando Por momentos Me dice Che Que va a hacer Con esa remera Porque la va a tener Siempre ahí Todo el año Que onda No La vamos a sortear Este lunes Así que Se preparan Para este lunes Porque la remera Puede ser Para cualquiera De los que ya Participaron en Facebook En Instagram A través del Whatsapp Y demás Sigan Sigan Porque el lunes ¿Qué hora colo? Tiramos un horario Arrancamos A las 9 A las 9 de la noche Se va la remera Y 9 y media Se va el mate Así de corta 9 y 10 Listo Va a ser cortito El sorteo Ahí Una y dos Como pata de chancho Gabriel Orel Más Power Trio Acá En la noche Yo siempre me equivoco Hago este corte Viste Acá RockafondoTV Acá Mirá Ahí Para vos Que está del otro lado Más Power Trio De la esperanza A la desolación Hay un paso Y un camino Sombra del ángel De la destrucción O dejará al peregrino Mira a mis ojos ¿Qué es lo que ves? Yo solo busco venganza Con ira y odio Fruntando mi piel Y envenenando mi alma Nadie odia a nadie Porque si no ves que soy Porque si no ves que soy cariño De esperanza Esta vez no podrás salir En pie Hoy se llena el fuego de tu carne La luz que no te deja ver Ya nunca más vas a tocarme Ya no tengo nada que perder En el estanque de mi sangre Vas a ahogarte y desaparecer Y todo lo que me quita Y todo lo que me quita Se va a gastarte Soñé el tiempo Y soñé el lugar Un demonio Desde el sol Y ahora nadie Nos puede parar No habrá piedad No habrá perdón Y ahora nadie Que no te deja ilumero Que no te deja ver No habrá piedad 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 Nunle I cabo Estén Sombrero B Charlo Un mal En Bajome Y soy el lunar, un demonio desde el sol Y ahora nadie nos puede parar No habrá piedad, no habrá perdón No habrá piedad Hay una chica que dice que sos el mejor Hay una vieja que piensa que te está haciendo un favor Hay una radio molesta Hay una ciudad que apesta Porque tanta mujer nunca te importó Hay un imbécil haciéndose con tu dolor Por si un abogado y una estúpida constitución Hay una absurda protesta Por otra bruta propuesta Que nos deja igual que antes o peor La clave de no morir Es saber cómo vivir Y si tengo que partir Antes voy a compartir Mi amor, cuando acabe el juego Me iré al vestuario triunfador Y allá me verás contento El tiempo El tiempo solo es plata que gastar Una historia que oculta lo que nos pasó Y los derechos humanos son escudo Del mejor postor Hay un vestido de fiesta Una joda y una orquesta Que pagaste al superman Que te estafó La justicia y la verdad La fuerza de voluntad La plena felicidad Son la inmortal lugar Mi amor, cuando acabe el juego Me iré al vestuario triunfador Y allá me verás contento El tiempo solo es plata que gastar Mi amor Me iré Y allá El tiempo solo es plata que gastar Fuerte, fuerte Fuerte el aplauso Increíble Gabriel Orel Más Power Trio en la noche De rock a fondo Increíble como estamos amigos La verdad ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Muy bien acá Qué lindas Esas miradas así ¿No? De buena onda Tratamos de pasarla bien Siempre arriba del escenario Qué lindo Divertirnos Qué bueno Esa es la esencia No sé si se comen un payaso Te viñito Sí, me gusta mucho Aguanta el más fuerte No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Levantate el lado Dijeron que van a ser Todos temas propios Ningún cover Para ir para la hinchada Los pueden ir a ver En cualquier momento Y le metemos algunos Muy bien, muy bien Buenísimo Bueno, la gente Que está del otro lado Por Canal 2 Que siga prendido A este programa Porque tenemos Para un rato todavía No se olviden De seguir participando Por la remera Por el mate En realidad por la remera Pero se van a enterar Este lunes A partir de las 7 de la tarde Con Alexis Galarza El Colo, mi amigo Con Emanuel Gómez Seguramente se va a venir También a ayudar Para que podamos Hacer un buen sorteo Lo más justo posible Así que quedate ahí Vamos a seguir con una canción Que se llama Clichés El anterior ¿Cómo se llamó? Los dos primeros Son del primer disco Contra Ataque Es el primero Y la clave Fue la segunda canción Buenísimo Ahora viene Clichés Que es una de las últimas canciones Creo que fue el No, no fue el último single Fue el anterior El anteúltimo Así que bueno Clichés No, no fue el último Mar volado Lento y andaluz Como un gato Como un perro Como un blues No le cuento nunca A nadie Donde fui Nunca entiendo Cómo fui a parar aquí Tanta gente Caminando en la ciudad Y yo es Matando moscas Del lugar Digo Nena Si es que hay algo Que decir Qué bueno Que tuvimos Que coincidía Evitemos los clichés De la ocasión No me sale La voz Del seductor Nunca supe Entablar Conversación Pero nena Yo quiero saber de ti Estoy loco Justo desde que te vi Dame un guiño Que te puedo sorprender Yo sé bien Cómo tratar A una mujer Que te voy a dar 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 ¡Gracias! La noche que va bajándome el telón Y yo voy llenándome de frustración Estaré perdiendo el tiempo junto a ti Por momentos siento que voy a morir Dale nena, o te quedas o te vas No me vengas con eso de la amistad Tengo un trago, no es acudirte la nariz Tengo un viaje reservado para ti No me vengas con eso de la amistad Tengo un trago, no es acudirte la nariz Tengo un trago, no es acudirte la nariz Tengo un trago, no es acudirte la nariz Mostrar tus raíces es tradición o personalidad O las dos cosas Acercate a las fuentes Acercate a Pampa Talabartería Variedad artesanal En los más nobles materiales Cueros vacuno y de carpincho Platería criolla Cuchillería Indumentaria femenina y masculina Marcas exclusivas Criolla y corteza Todo en línea de mates Regalos empresariales personalizados Venta mayorista y minorista Con envíos a todo el país Buscas tradición Encontrala en Pampa Talabartería Moda, calidad y sentimiento 100% argentino 100% artesanal 100% Pampa Todas las tarjetas de crédito y débito Urquiza 1427 Teléfono 013456 424637 Pampa Talabartería Visita nuestra página web www.pampatalabartería.com Puesto 321 La mejor atención Comidas de elaboración propia Por la mejor calidad Lomitos Hamburguesas Chipa casero TV con DirecTV Partidos de fútbol en vivo Agropetrolera Chajarí SRL Combustibles por mayor y menor Lubricantes Filtros Urea Accesorios para camiones y maquinarias Servicentro Puesto 321 Ruta 14 Kilómetro 321 AgroService Avenida Doctor Casillas 1010 Teléfono 420368 Amoblamientos Ponce de León Te ofrece Juego de living Comedor Placares Sillones a medida Juegos de jardín Churrasqueras Hacemos envíos a domicilio Financiación Con todos los medios de pago Estamos en Avenida 9 de Julio 3175 Teléfono 1545 6362 Llená de color tu vida Fuimos la mentira Uy, te espera con todos sus espacios Espacio relax de espera con TV y redes Espacio de cortes Espacio de maquillaje Espacio masculino de barbería Espacio de maquillaje 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud por la música, por Intel TV, por todo! ¡Por el Día del Batero también! ¡Por el Día del Batero! ¡Feliz día para Juan, mi querido! Un saludo al cumpleañero a Alejo, ¿eh? ¿Tuvo algún regalito o algo usted contiene? ¡Comproba que estás nueva! ¿Me auto regalé? ¡Muy bien! Bueno, estos riquísimos vinos Lacrado, Valentín Lacrado nos está auspiciando, regalando la gente de Autoservicio Acuario, gracias al amigo Cacho ahí, en Jaime Taveri, entre Roca Mora y Cepeda, Autoservicio Acuario, que tiene lo mejor en comestibles, fiambres, artículos de limpieza, lo que busque se lo tiene Autoservicio Acuario con más de 20 años, Colo, el amigo del barrio, nos criamos ahí y siempre, viste, a comprar ahí Autoservicio Acuario, más de 20 años en el barrio, en la ciudad de Chajarí, gracias Cacho, la mejor amigo. Yo voy a pedir un aplauso. Acaba de tener el aplaudidor del programa, para la próxima a lo contratar que te aplaudan. Acabas de perder el control de tu programa. Lo estoy preparando en realidad. Me está adiestrando. No se olvide, por favor, de lo que me dijo que iba a traer allá. Cuando tenía vacaciones. Hay cosas que por ahí se dice en Rocafondo que se hace como una intriga, viste, que ahí está flotando. Gracias a los amigos de El Constructor, muchísimas gracias a Carlitos, a todos los amigos, a la gente grande de El Constructor que nos sigue oficiando en esta gran noche de viernes, en todas las noches de Chajarí. La noche del viernes tiene algo en particular, viste, el viernes arranca el fin de semana, tiene como otro sabor y qué mejor con el rock. Ahora, hablando del rock de esta movida, me gustó cómo se desenvolvieron en el escenario, me gustó esa pose de Slash. Me encanta. Mirá que te gusta mucho, me gustó mucho. Aguante, mirá la referita que se trajo el pibe bien ahí. ¿Hace cuánto que vino Slash? ¿Hace un mes y medio? Sí, por ahí. ¿Ya lo viste varias veces? ¿Una o dos? ¿Cuántas veces? Varias veces, sí. Igual lo hago porque me queda cómodo. ¿Cómo? Para copiarlo me falta mucha melena y mucha destreza. Les hablamos hoy, les llevan la sangre sin querer. ¡Sale, claro! ¡Sale, claro! El rock en la vena, dijo. No, le iba a decir, con respecto al rock, ¿cómo ven esta movida rockera actualmente? ¿Cómo lo ven la cultura rock en este 2019, viste, en la parte postmoderna que estamos viviendo? El otro día, ¿sabes qué? Fuimos a la radio, allá en Federación, y hablábamos un poco de esto y... En lo local, ¿no? Sí. Hablando de lo local. Es como que está bueno que ahora, por ejemplo, nosotros que somos de Federación... Bueno, yo de Buenos Aires, ¿no? Pero... ¿Naciste en Buenos Aires? Sí, sí, sí. Yo nací en Buenos Aires. ¿Y hace cuánto estabas en Federación? Hace dos años. Llegué. Yo a él lo conocí hace un montón. Yo a Juanpi lo conocí hace un montón. Me invitó un ensayo y terminó haciendo esto. ¿Está bueno esto de que se empiece a escuchar por ahí en otras ciudades? Hay bandas nuevas. De otras ciudades. De otras ciudades. Exactamente. Pero bandas nuevas. O sea, hay muchos casos de bandas, ¿no? Por ejemplo, que van para allá o vienen de Concordia. De Federal del caso. Exactamente. De un montón de lugares. Entonces, hacíamos un poquito hincapié de eso y... Está buenísimo. Se está armando toda una movida. O sea, todo... Si vos preguntás por ahí, te van a decir que el rock está muerto. La verdad es que para nosotros... En mucho gile lo escuché decir eso. Exactamente. ¿Está muerto? ¿Dónde está muerto? ¿Quién está muerto? Yo tengo un amigo que es súper rockero en Federación y siempre me dice, pero el rock está muerto. Le digo, no. Es una falta de respeto. No, no, no. Que vos me estás diciendo eso, eso está matando al rock. Le digo, porque... Claro. En realidad el rock no está muerto. Fijate cuántas bandas tenés para escucharme. O sea... Es impresionante. El rock no se muere más. El rock no se muere más. Bandas emergentes también que surgen. Exactamente. Es impresionante. Es impresionante. Se puede decir, hablar que es el matón policía, el cuelgue, no sé. Hay un montón de bandas. Sí, Eruca. Tenés un montón de bandas. O sea, que por ahí ya están tocando hace un montón de años. Y que tienen también su trayectoria, ¿no? Claro. Pero por ahí ya están tocando hace un montón de años, pero se hacen masivamente conocidas ahora ya, como a último momento. Y también siguen haciendo material nuevo, ¿no? Claro. Que se quedan con esos viejos que ya hicieron. Carajo, por ejemplo. Carajo es tremendo, ¿no? Del carajo zarpado. Muy bueno. Pasados de hechos reales. Lo poco que llegué a escuchar, que pasamos en radio también, es impresionante. Sarpado. Se renuevan, ¿no? Se reinventan a cada momento estos artistas. Claro. Como a ustedes también seguramente les debe pasar. Lo están demostrando. Están tirando temas que, ¿no? Nuevos, lo decías vos, del último que tocaron. Que hace poco lo... Eso está bueno. Eso enciende aún más la llama del rock en sí. Yo creo que también la gente se arrima a lo que tiene cerca. O sea, si vos no le ofrecés, si no hay una intención de... Y tal vez a lo mejor no vengan mil el primer día, ¿sí? Pero es una cosa que se va escalando y en la que se va creciendo a medida que se va produciendo más. Claro. Yo tengo mucha intención de siempre probar temas nuevos, probar, componer, no quedarnos... Ya tenemos incluso bastantes canciones nuevas. Sí, tenemos muchas. Pero no dormimos en eso que recién sacábamos, sino seguir produciendo. Y eso hace que... Estar activo, seguir. Claro, que la cabeza también siga... Claro, que la cabeza siga activa porque si no... Ahora, ¿cómo ven las redes sociales? En este caso usted, Maestro Bajista, Martín, querido, ¿cómo ve el tema? ¿Es una ayuda? Es algo que por ahí... Sí, porque hoy en día con las redes sociales subís todo ahí. ¿Qué sé yo? Sale una fecha como nos salió el otro día en Poblarte y que la armamos ahí a lo último. Y... Beneficia al artista. Claro. Vos subís a las redes sociales, subís todo y al toque. Instagram. Ajá, buenísimo. No me gusta mucho la tecnología, pero sirve. Y ahora con respecto a... Porque se mete mucho la tecnología en la música, en esta parte nueva, ¿no? Usan, no sé, no sé qué instrumentos, qué cosas, pero le meten otros sonidos. Claro. ¿Eso también enriquece al músico, al artista o ustedes sienten que lleva a otro lugar? Son más herramientas. Son más herramientas. Claro. Si uno se las sabe aprovechar bien, sí. O sea, si uno no vuela demasiado, que no pierde el foco de lo que quiere, me parece que son todas cosas con las que uno dispone. ¿Se tergiversa el rock con aparatos nuevos? Depende. No. Yo, por ejemplo, en casa de repente tengo todo filtrado por la PC y no deja de ser rock. O sea, de repente tenés la opción de... Quizás no es lo mismo, sí, pero agarrar un amplificador y poner el micrófono donde vos querés y poner el seteo que vos querés con la pedalera que vos querés. Suena bastante parecido. Claro. Qué bueno, qué bueno que puedan decir esto. Aguanta la vieja escuela. Sí, yo soy más de los... Yo, por ejemplo, soy más de los pedales analógicos. Yo vengo de la vieja escuela, por eso me pusieron hasta el sillón, parece, de la vieja escuela que ha asentado. Estaba escuchado, analizaba, procesaba. Vengo como... No. Claro, le estaba trabajando en la cabecita, ¿viste? Yo ando en moto, ¿entendés? O sea... Bueno, sí, qué sé yo. No, pero es algo simple para mí. Depende de lo que le gusta a cada uno. Claro. A mí me gustan más los analógicos. Yo los pedales, el pedal que uso es analógico. Podés decir que algo material es... No es que no sea... No es que no sea... No es que no sea... No es que no sea usar los otros... Tiene que tener un defecto. No, ni hablar. Pero vos preferís la vieja escuela. En mi instrumento y... En lo que vos haces. En la posición y en grabar, sí. No te veo. Te juro que no te veo operando en una bata electrónica. No te veo. Por eso. Por eso, claro, por eso. Y más, hablando de las redes sociales, invadió todo, hasta la casa. Seamos realistas. Sí. Yo jugaba a las bolitas y jugaba a las pelotas en el barro. Y ahora es todo el día en la tabla y los gurises... Sí, sí, sí. No, es verdad. Es verdad. Conoce en contra. Sí. Conoce más cosas a los diez años. Es verdad. Pero a la vez, loco. Salí de... Salgan al sol, decía. ¿Verdad a la pelota? ¿Verdad a la barrilete o hace algo? Claro. Ni el Opi saben hacer. Salía a robar de ahí. Salía a robar de ahí. Salía a robar de ahí. ¿Verdad a los guantes del Opi? Sí. A su lado bueno y a su lado feo. Claro. Pero no sos de usar mucho la tecnología actualmente. Tenés redes sociales, tenés... Por ese, tío. Por el contra. Por el contra, claro. Pero no vamos a arparo en Facebook, nomás. No, en Instagram, Twitter, esas cosas. No, esa cosa no. Me cae. Esa rara acá. ¿Y ustedes? Tenemos todos. Chapados al antíbulo. Bien. Buenísimo. Bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo se sienten bien? Espectacular, excelente. Como que estamos en el patio de la casa. Claro. Esto es... Es increíble, ¿no? Es fabuloso. Sí, yo no lo puedo hacer porque yo sabés que con mi pancita voy a voltear la moto y la tiene esposo a un desastre. Si te puedo poner dos centímetros adelante por el otro viejo motor. ¿Sabés qué? Se van a matar. Se van a matar. No, gracias a la gente de Fiambrería Lo de Julio también que tenemos una hermosa picada, una gran picada. Un aplauso. Un aplauso para la gente de Fiambrería Lo de Julio. La picada que desde que arrancó Rocafondo TV está acá la picada de Fiambrería Lo de Julio. Te voy a generar un karma con eso. Vas a soñar conmigo esta noche. No, no, no. ¡Aplauso! No, tenés que callarte. Se van a matar los aplausos. Se van a matar los aplausos. Se van a matar los aplausos. Se van a durmiendo. No, excelente la picada de Fiambrería Lo de Julio. Gracias a Juan Pablo, Sebastián, por el aguante de siempre. En esta crisis bastante compleja, están los auspiciantes. Están bancando la movida de comerciantes. Eso es importante. y yo quiero rescatar eso y valorar realmente con todo el esfuerzo y el sacrificio que hoy conlleva de hecho la picada, los vinos, la gente el mismo pan, todo lo que implica la parte desde que arranqué acá en Itel que ya hace un año hizo el 7 de julio cuando llegué acá muy profesional digamos, la parte humana también lo que respecta pero todo a nivel profesional los micrófonos, la calidad de consola la verdad que eso te hace sentir tranquilo, venías a laburar bien y lo hacés con mayor responsabilidad es re importante los chicos de producción son una masa llegamos, se los tiraron encima ya toda la buena onda del mundo no feo eso no feo igual, pero hace señas ya está el productor te dije Gustavo, por favor no, bien, eso es lo bueno con respecto a a lo actual ustedes que me decían del disco que tienen ganas de ya componer ya lo último tienen ganas de hacer nuevo disco más allá que tienen singles tenemos alrededor de unos 5 o 6 singles más un par de temas que están en ensayo todavía no los hemos presentado hay un par que están ahí en hall bueno, quiero que sea premisa de rocafón ya lo vamos a terminar de aprender pero si estamos produciendo y también estamos en una etapa de, por ejemplo, tenemos la filmación de un video ahora en, ¿cuántos? 15 días ah, qué bueno y bueno, también generando todo el material que podamos antes tenemos otras fechas tenemos fechas de tocar y no, no, bueno pero está haciendo el correr sí claro, está bien pero sí estamos produciendo y tratando de no quedarnos quietos o sea, más de lo mismo si no es componiendo hay veces que no podemos tocar que tenemos que nos tocamos se nos juntaron 3 o 4 fechas juntos claro, ahora se nos juntaron el último parate fue de 3 meses claro entonces, no porque no quisiéramos sino que hay épocas más fáciles que otras y bueno, aprovechamos a componer aprovechamos también a a ver qué podíamos hacer con lo que ya teníamos tenemos cosas que las tenemos y todavía no las hemos soltado por ejemplo hay temas que están en YouTube y no están en otras redes o sea, entonces tratamos de más que nada coberse sí, sí tratar de dar variedad de lo que tenemos y también mantener una cosa constante no que explote en un momento y después no haya nada de la banda durante 6 meses y bueno eso también lleva a que perdamos un poco de foco no, ni hablar ni hablar ahora cuéntame un poquito de ese logo que tiene ahí te va a contar ahí te va a contar Gaby Gaby Gabriel Orell Gabriel Orell más Power Trio ahora pesa o cómo sentís vos esto de Gabriel Orell más Power Trio no, contás la verdad cómo fue o contás cómo fue en realidad porque por ahí en realidad yo venía quiero que te sientas incómodo no, no, para nada venía yo de otras bandas y bandas que dejalo que coma pero la está tirando la comida no, 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 tiren no tiren por favor no tiren no tiren la comida no hay una bolsita ahí que se está guardando y eso va y contás Gaby, dale bueno lo que me pasaba antes es que yo había tenido unas bandas antes y bandas siempre de pocos integrantes me gustaba como con la mano amigo me pasa que es rock es rock es así déle nomás salía un integrante o se cambiaban los integrantes y ya la banda tenía otra identidad y a mí me pasaba de querer componer y conservar los temas que componía que sea si bien las canciones eran mías eran de esta agrupación porque después la agrupación se terminaba y me costaba tener esa continuidad con lo que yo ya había hecho y bueno entonces más que era en un momento decidí quedarme como solista para no depender de cambiar de integrantes si alguno no podía bueno trataría de buscar algo que fue lo que finalmente pasó o sea el primer disco no lo grabé ni con este baterista ni con ese bajista y no tenía otro guitarrista entonces me permitía esa libertad y también de conservar todo lo que yo hiciera ¿te gustaría cambiar el nombre? pregunto ¿te gustaría que sea otro nombre? me gustó que se agregue lo de Power Trio como una especie de me van a querer matar pero Sky y los Fakigres el Indio y los Fundamentalistas ¿sí? buenísimo que haya que ellos tengan una identidad digamos como grupo ¿no? no que solamente sea el Gabriel no, no, ni hablar pero porque también me parece muy importante el apoyo que ellos dan yo ellos corríjame si no es así pero creo que se interesaron en el proyecto y también por eso se acercaron les cabieron las canciones algo pasó yo recordaba y yo llamaron un pedido Gabi quiso cambiar en un principio el nombre todo bien como diciendo y me acuerdo que yo fui uno de los pioneros que te dije para mí no por tal tema que tenía un porqué eso claro si, si, si que me trajo el de grabar el disco nosotros entramos a tocar esas canciones y es como que lo iba a descompaginar porque no grabó este disco de este chico y ahora se llama y él me dijo ¿no tenés drama? no, yo no tengo ni un drama suena como patrón capaz de algunos porque me lo han dicho suena como patrón Gabriel Aurel y los otros una charla es tu personalidad digamos tuvimos una charla sobre este tema está todo bien ah, tuvieron tuvieron una charla no, no, no hubo de vuelta una charla hace un año para cambiar el nombre además del nombre yo creo que hay una cosa que nos sintamos cómodos fuera del nombre como se llame la banda la banda zapatillas además del nombre yo creo que ellos tienen la libertad suficiente de opinar las cosas las definimos entre todos a la hora de hacer una fecha las canciones si ganamos un manguito lo repartimos igual siempre o sea hay una equidad además del nombre creo que se conserva por una cuestión de trayectoria y de que yo empecé el proyecto por eso está bueno aclararlo también pero todo el tiempo es una banda no sé si era necesario pero está bueno que desde tu parte por ahí respecta o pasa que por ahí con el nombre el ego juega mucho te pasa a vos en eso a la hora de si bueno tengo ahí mi nombre más power triotip a mi me falta que tengo una responsabilidad también y que hay cosas que me gusta hacerla a mi manera y que ellos confían en que esa va a ser la manera correcta entonces por eso porque vos confías en ellos también si porque justamente estamos todos en la misma sintonía y las cosas últimamente han funcionado bastante bien de esa forma así que no vemos por qué cambiarlo ¿qué es lo que más le gusta a usted bajista de la banda? me gusta la música me gustó cuando me llamaron me llamaron me llama él que me conocía y me dice mira Martín necesito bajista tenemos dos fechas programadas me quedé sin bajista tocamos el fin de semana te subía al tren vos ya tenías bandas si yo estaba tocando con una banda actualmente ¿cómo se llamaba? se llamaba Canejo Bermejo en ese momento Canejo Bermejo y me dice él vamos a tocar este fin de y nos subimos me gustaron mucho ¿sabes qué? los covers que estaban haciendo en ese momento y me gustaron los temas cover de los Gans ¿no? si Soundgarden también puede ser creo que me habías pasado algo Audioslade Audioslade si Audioslade un temazo ese ese me encantó lo escuché te juro tomó tres veces un estilo más más tranqui digamos no es tan pero está muy bueno posta que lo escuché varias veces increíble yo estoy podrido de tomar no, no, no no, no yo te lo voy a decir ahora porque nadie lo quiere decir la verdad que si tienes problemas con ese tema ¿con el inglés se te complica? no, no para nada pero estoy podrido de tocarlo porque me lo hacen ensayar 17 veces y ya lo sabemos todo y me lo siguen haciendo ensayar y está todo bien hay mucho laburo acá abajo la próxima vamos a tocar otra vez la iglesia claro está bueno que te exprese que puedas decirlo en realidad es la idea terapia para banda obviamente la roca a fondo es parte de una terapia aunque ustedes no crean mirá como estamos mirá mirá como estamos ¿dónde vas a encontrar esto? cuando en mi vida pensé estar así mirá pero me siento un rey realmente y espero que ustedes también se sientan picada vino amigos paparuelo un poroto me estoy dejando la barba pero falta la corona viste que empezó el programa caramelo bajo la cama me dice pura pelusa pero bueno ¿cómo está la picada? ¿cómo está el vino? cuéntame un poquito espectacular si ves que no contestamos es porque estamos con el chico claro yo lo voy a lo voy a dejar un ratito sin que coman sin que beban porque quiero que que toquen de vuelta no sé tengo ganas nosotros venimos a tocar así que estamos felices ¿quieren llevar el banquito para allá? vamos vamos a llevar la picada de coro y coro nos subimos de vuelta al escenario vamos vamos nuevamente a este barco que se llama Rock a Fondo TV para seguir navegando muchachos me salió la parte poética Pablito ¿viste? ¿salió o no? bien de a poquito vamos ¿viste? ¿qué sé yo? gracias nuevamente a cada uno de los auspiciantes Zebra Peluquerioni Sex Casa Graf a los amigos de Más Seguro a Juan Pujol José Pujol ¿qué digo Juan? a José Pujol ¿por qué dice Juan? no sé por qué dice Juan a cada uno de los auspiciantes que están del otro lado Fiam Brelielo de Julio como dije Autoservicio Acuario gracias Cacho querido nuevamente espero que puedas ver después el programa que quede grabado ahí en YouTube suscríbanse al canal de Itel TV muchachos y muchachas por favor suscríbanse sean parte de este mundo que está increíble como viene toda esta movida sí como no a la gente del viejo metal por supuesto la gente del viejo metal que nos auspicia siempre con una excelente motocicleta es un lujo tener esta moto me voy a ubicar por aquí con la moto increíble la moto del viejo metal la rompen el color me encanta además me gusta mucho mucho el color la verdad que está muy bueno gracias gracias a todos los amigos por estar ahí del otro lado a la producción Pablito Ariel también que anda por ahí un saludo grande también Colo querido gracias gracias gente vamos con más banda con más Gabriel Orel más Power Trio esta es una fiesta vamos a hacer una canción que es una canción que fue reconocida por en nuestra ciudad habla de nuestra ciudad y y bueno es referencia ahora por los 40 años de la Ciudad de Federación ahora voy a pedir un aplauso para la Ciudad de Federación esta se llama aguante la Ciudad Jardín esta se llama la Resurrección ¿sí? ¿sí? Basta de llorar por lo perdido porque el sol ahora vuelve a brillar un jardín un jardín de nuevo ha florecido la vida está en todo el lugar un espejo al norte de entre ríos un reflejo de agua y libertad un cielo limpio y un camino de estrellas para caminar la sangre caliente la sangre caliente brota de su corazón quiero invitarte a hacerte parte quiero que vengas para ver cómo se puede renacer como en un cuento yo te presento la Resurrección de Federación mi pueblo una tierra de árboles y flores un bautismo con agua dermal la brisa quiere que te enamores del perfume que te dejará la cuna de artistas y campeones y hermosas mujeres por demás una historia llena de pasiones un refuerzo de vitalidad sangre caliente se brota de su corazón quiero invitarte a hacerte parte quiero que vengas para ver cómo se puede renacer como en un cuento yo te presento la Resurrección de Federación mi pueblo todo tuyo Martín la Resurrección La sangre caliente brota de su corazón Quiero invitarte a hacerte parte Quiero que vengas para ver cómo se puede renacer Como en un cuento yo te presento La resurrección de federación Mi pueblo, como en un cuento Me como en un cuento Gracias Vamos con otro Este que viene se llama Soy Especial ¿Soy Especial? Sí, ¿no? Bueno, Soy Especial tiene un punto de vista Especial Especial De los chicos, Especial No tenés tiempo de cruzarme por la calle No tenés tiempo de mirarme en la ciudad No tenés tiempo de mirarme en la ciudad No tenés tiempo de mirarme en la ciudad Te congelo y te hago un nudo en la garganta Mi carnet te da impresión Y te paraliza cada sonrisa Y todas mis apariciones en tu show Y no tienes tiempo de cruzarme por la calle No tienes tiempo de mirarme en la ciudad Porque mejor no venís a verme, venís a olerme, venís a escucharme gritar Yo te espero siempre, quiero tenerte, aunque me uses para posar De lejos no te ves tan mal, diciendo que soy especial Te ves sonriente con tanta gente, hablando de trabajo y fan Y a lo mejor si yo te abrazo fuerte, te traigo suerte en tu campaña electoral ¡Gracias! 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 No tienes tiempo de cruzarme por la calle No tienes tiempo de cruzarme por la calle No tienes tiempo de mirarme en la ciudad Porque mejor no venís a verme, venís a olerme, venís a escucharme gritar Yo te espero siempre, quiero tenerte, aunque me uses para posar De lejos no te ves tan mal, diciendo que soy especial Te ves sonriente con tanta gente, hablando de trabajo y fan Y a lo mejor si yo te abrazo fuerte, traigo suerte en tu campaña electoral ¡Bravo! ¡Espectacular! ¡Increíble! Gabriel Orel, más Power Trio, la gente de Federación Aguante Federación, loco, gracias por venir muchachos La verdad que la estamos pasando más que bien, profundas, fuertes Las canciones, las letras, realmente generan muchas cosas buenas ¡Gracias! Fuertes, son letras fuertes realmente para reflexionarla en sí La verdad que está muy copado que pueda venir desde allí también Con mucho mensaje, la gente de Federación Hay una diversidad también de cómo hacer las letras Porque tenemos cosas así, fuertes Y después tenemos cosas que también las hacemos para divertirnos Sin tomarnos las cosas muy en serio Porque nos gusta jugar también con distintos papeles No hace falta que sea siempre una misma cosa en la música Puede ponerse en el papel como un actor prácticamente Y hablar un poco de esto, hablar de esto que es muy serio Hablar de esto que no es tan serio, que es para divertirse No sé, creo que eso también es un poco la libertad del músico Es parte de los artistas que son Por algo son artistas, de hecho son músicos Y bueno, qué lindo que puedan tener esta mentalidad O que puedas decir esto, Gabriel, la verdad que está buenísimo Rock a fondo es eso, también tiene la parte seria Pero tiene las carcajadas detrás Nos matamos de risa, de nosotros mismos Eso es parte de la vida misma Así que está buenísimo que sea así, que surja de esta manera La verdad que estamos recontentos Y recontentos todos de estar acá en la noche Gracias a cada una de las firmas comerciales como siempre A vos que estás ahí como banda, como artista Tenés tu lugar y es Rock a Fondo TV Podés mostrarte, es una gran vidriera para vos En el canal número 2 de Itel TV, Rock a Fondo TV Marca registrada ya Esperemos seguir en esta lucha continua Para que puedan venir vos desde cualquier lugar del país Y por qué no extranjeros ¿Quién dice clases ligeras de inglés? De mi parte, un desastre ¿Me quedate? No, quedate, taxation Terrible, cualquier cosa Así que bueno, para vos te digo Podés contactarte al 1540-0566 Si querés mostrarte acá en la noche Rock a Fondo TV tenés tu lugar Así que gracias Síganos en Facebook, en Instagram Rock a Fondo ¿Cómo lo buscamos en las redes sociales, Gaby, querido? Gabriel Orel Gabriel Orel Gabriel Orel en Facebook, en Instagram, en YouTube Están las canciones En Spotify también están En iTunes Todos los lugares donde pudimos subirla Están las canciones Así que Gabriel Orel y ahí sale todo Perfecto Vamos con un tema más entonces Bueno Ya cerrando la noche prácticamente No, todavía no Pasó lo mismo que la otra vez Yo ya como que me quiero ir Nada que ver, digamos No es que me quiero ir Sino que por el tema de los horarios, viste Tal cual, tal cual ¿Con qué seguimos ahora, Gaby? ¿La codicia, entonces? Sí Ok ¿Qué nombre, eh? Esta canción ¿Eh? Es medio raro La codicia ¿Eh? Uno de los siete pecados capitales, olvidate Sí Vamos ahí Por eso es rock, ¿no? Por eso es rock Ven a hablar Venga Tengo algo de suerte y me puedo equivocar Tengo algunas cosas que tengo que aclarar Tengo algo pendiente y te debo algún favor Digo que a veces solo tengo algo mejor que vos Tengo a mi familia y tanto que ofrecer Tengo algún derecho y también tengo algún deber Tengo algunas metas y unas cosas que alcanzar Tengo frustraciones para coleccionar Y vos que tenés más de lo que podés comprar Que ahogaste en la sopa que tenías que soplar para los demás No tenés el tiempo menos el capital para que el vecino tenga una oportunidad Pero si de afuera te llega algún interés Pero si de afuera te llega algún interés Te hacemos amigo y socio del poder Y es porque tenés más de lo que podés comprar Que ahogaste en la sopa que tenías que soplar para los demás Esa es la codicia Y esa es la justicia Que ahogaste en la sopa que tenías que soplar para los demás Que ahogaste en la sopa que tenías que soplar para los demás Que ahogaste en la sopa que tenías que soplar para los demás Esa es la codicia Y esa es la justicia Esa es la codicia Y esa es la justicia Gracias Fuerte fuerte el aplauso impresionante Gabriel Orel más Power Trio sonando aquí en Rock a Fondo TV Un lujazo que nos damos siempre cada viernes aquí De 21 a 22, 30 horas Es un placer amigos Nos estaremos reencontrando el próximo viernes ya Les aviso amigos si quieren prenderse a Canal 2 O a través del www.itel.com.ar Se viene Forjando Bielas Una gran banda de Buenos Aires también con mucho hard rock Desde Buenos Aires Sí señor La gente de Forjando Bielas Viene a la noche de Rock a Fondo TV Y el próximo, el 26 ya claro Ya tenemos completo el mes de julio La gente de Calvaria Así que de Federación también Así que Buenos Aires, Federación nuevamente aquí En Rock a Fondo TV Gracias miles a todos por haber estado ahí compartiendo A cada uno de los artistas ¿Quieren agradecer a alguien en especial? ¿Quieren nombrar a alguien en especial en la noche? Yo, yo, yo Yo le quiero mandar un saludo a una amiga nuestra Que nos sigue a todos lados a Flor Le queremos mandar un beso enorme Bien, ahí a la cámara A cuál es? A esa Ahí Flor, te amamos Fuerza Flores Te amamos Bueno, espectacular ¿Algo más? ¿Qué hay pendiente? Gracias por invitarnos Gracias a la gente de Chajarí por abrirnos la puerta A la familia, a los hijos A todos los parientes A todos A la gente del palo del rock Que siempre está ahí del otro lado Muy Sí Y saben que pueden venir acá a hacer el aguante Como vino el amigo Horacio y su hijo Y toda la familia Gracias Gracias La verdad que es un placer El lunes a partir de las 7 de la tarde Estamos con Rock a fondo en la 91.9 También pueden escucharnos a través del www.itel.com.ar Con el colo, con Ema Haciendo un programón en 3 horas Que realmente queda muy corto Gracias miles a todos Nos vemos el próximo viernes Con Forjando Bielas Nos vamos con Gabriel Orel Más Power Trio Con esta hermosa canción Se despiden los muchachos ¿Qué se viene, Gaby? Libertanga Panky Bien ahí Vamos Ella es una chica con su bandera Vida y soltera, amor, literal Ella es generosa con su cadera Luce y masajea por la ciudad Pero cuando te acercas a mí Se te va todo lo juvenil Y quieres ser ejemplo de la moral Yo que quiero quemarme con tu caldera Quiero jugar el juego que vos jugas Lo que tú bojas besa cualquiera Y a mí solamente me calentas Será que yo no tengo el perfil Ese tipo cara de mandre O de aquellos bichitos que devoran Yeah Libertaza sigue con tu carrera Yo quiero reciflarte con amistad Yo no quiero estar en tu lista de espera Yo quiero ser parte de tu historial Yo quiero que la pasemos bien Yo no vine a detener el tren Libertanda a ver si te la vangas ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias, roga a fondo! ¡Gracias! ¡Gracias!